La formación de un comité de vigilancia vecinal sería la solución para brindar una mayor seguridad en la Infonavit Ojo de Agua. Esto, además de la cultura de la denuncia, afirmó el director de Seguridad Pública Municipal de Río Verde, Capitán Genaro Sandoval Plasencia. Esto que tú mencionas realmente está combatiéndose en todas las colonias y en todos los procesamientos. Para mí sería muy importante que las personas que de alguna manera te han hecho llegar la información a través de tu medio, mira, sería más fácil que se integraran en un comité vecinal para que de alguna manera personas en grupo, en grupo de tres o cuatro cuadras o de tal o cual colonia o de tal o cual funcionamiento pudieran no llegar porque, mira, para que la policía pueda actuar con eficacia, con prontitud y con exactitud en el lugar donde requiere la parte afectada o señalante, nos tiene que nutrir a nosotros de información porque si la información llega, en este caso, a tu persona, a tu periódico y no llega a mí, oportunamente, como debe de ser, de primera mano, obviamente que la acción de la policía será tardía y no sería con la prontitud ni con la oportunidad que debe de ser. Invitó a vecinos de esta colonia a denunciar directamente al 113 de la Policía Municipal o directamente a su teléfono celular 487-109-0528 brindándoles una atención inmediata. Entonces, por eso te digo, donde quiera, como es el caso del Infonavit, Ojo de Agua o algún otro lugar, que tenga a la vista vándalos, pandilleros, gente escandalizando, gente consumiendo bebida alcohólica, bebida pública, gente en actitud sospechosa, vehículos en actitud sospechosa, inmediatamente timbre en el teléfono 113 o el teléfono de mi persona, en el 487-109-0528 y les daremos la atención inmediata.